La Palabra del Señor Navidad, Natividad, Nacimiento Dios que se hizo historia, Dios que se ha encarnado Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Estamos en el capítulo 2 del versículo 3 al 11 Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud Esta es la señal de que vivimos en él El que dice que permanece en él debe proceder como él Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo El que aprendieron desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron Queridos amigos, más claro que esto es solamente el agua Queridos amigos, a través de este evangelista San Juan Que ha ocultado del corazón de Cristo su propio deseo, su sentir Y por eso nos vuelve a recordar, pero tan directamente, sin pelos en la lengua El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso Así de sencillo, así de sencillo el que dice Entonces yo lo conozco Y estos son los que se presentan como lobos vestidos de corderitos Y en todas partes queridos hermanos En todas las instituciones Pero esto en todas partes En nuestra familia, en nuestro matrimonio Con nuestros padres, con nuestros hermanos En la iglesia, en nuestras capillas, en nuestros grupos Muchas veces queridos hermanos nos presentamos Diciendo yo lo conozco Pero sin embargo somos grandes mentirosos Porque obramos, dicen, no de acuerdo a su mandamiento La verdad no está en él Aquel que cumple su palabra, el amor de Dios Ha llegado verdaderamente a su plenitud Tenemos que llevar a la plenitud del Evangelio Tenemos que llevar a la plenitud de nuestra propia vida Nuestra propia comunidad Lo que él nos ha propuesto a través de su palabra Para ser nuevas personas Cielos nuevos, tierra nueva Es nuestra propuesta Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén